¿Por qué no acabo de conocer a la novela? Raúl ya la conoció. Raúl ya la conoció. Ay, qué mentiroso eres. Te lo juro, sí, aquí. No. ¿Sí? ¿Lalito sabe? ¿Me estás hablando en serio? Sí, 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 sí. ¿Y está aquí hoy o no? No, hoy no está. Hoy no te tocó. Hoy te tocó algo mejor. No tengo con qué contestar de vuelta. No tengo con qué contestar de vuelta. Me entrenaron bien, muy bien.